Hello, hello mis amigos de YouTube Llegó la segunda jornada del torneo de los patrones Ganadores y perdedores Para mí que todo te voy a pedir por favor que le des like al video Y por favor te suscribas a mi canal Equipo rojo que se enfrentaba a primera hora Al equipo negro que tiene uno y cero, los dos equipos Pero miren este personaje, ¿se recuerdan? El pasado juego que se estaba con Miluna Yaro Esta vez lo cogió un Chimas Light y se tomó un refresquito con una papita Esto es parte del juego y el equipo rojo que empezó desastroso Miren este jugador aquí, pues Carlos alias Barba Negra Tuvo un juego pésimo Esos fueron los jugadores que en el pasado juego no se le dio mucho tiempo Esta vez jugó más minutos en la cancha Pero lamentablemente pues no pudo demostrar lo que tenía Que su mayor habilidad son sus tiros de 3 Sin embargo, la ráfaga que viene un jugador que viene de la banca Salió quinteto en este juego y metió algunos 6-4 puntos Y aquí pueden ver una demostración de un buen canasto que metió con un pase de Nini Pero el que jugó mal fue Peña Peña taca-taca, jugó malísimo Se le fue la bola, falló solo Una bandeja solito, falló Peña Pero el problema de los negros fue que los rojos jugaron mal Fallaron mucho Pero ellos no aprovecharon esas oportunidades en un principio Vienen esta secuencia cuando Brahma le dice chiquito Le dice tira la bola y lo que va Brahma va a buscar los grandes para abajo Tira la bola Y lo que hizo una pérdida, me la robé Y se la pasé a Peña taca-taca Mira que si fallaba esa Peña íbamos a tener problemas tú y yo Picolita fallando 6 tiros de 3 Y un golpe que me dio Brahma sin querer ahí Parte del juego Y en resumen el juego de los rojos fue algo desastroso La primera mitad En el tercer cuarto también jugaron mal, mal, pero mal El problema como dije es que los negros no pudieron pues Aprovecharse de todas estas fallas de los rojos Algo bueno que se hizo Peña fue los robos de balón En el tercer cuarto chiquito se alocó Melvin no jugó su modo juego Colita tampoco Según estaban comentando algunos de los fanáticos Pues como que el manager no supo manejar los minutos de Colita Y de Melvin, no sé Como siempre Neini jugó un juego muy bueno Yo particularmente jugué los 40 minutos del juego Estaba totalmente cansado Perdí una sola bola Brahma jugó pésimo Pésimo, jugó pésimo Él no le estaban cayendo los tiros Pero no solo él Tampoco le cayeron mucho chiquito Él hizo varias penetraciones Melvin no fue su mejor juego Colita que yo cuenta mucho con él O mejor conocido como Lorenzo Lama En resumen, el juego lo ganó el equipo rojo Que tiene dos victorias Cero derrotas Y el equipo negro tiene una y una En el segundo juego se enfrentó el equipo de Baracol y Iván Contra el equipo azul de Wilbero, el veterano Y miren a Anthony, estaba un poco como desubicado Quitándose la cadena, hizo Ronnie Y otra vez el equipo gris pasando trabajo No, 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 no entiendo lo que vamos a hacer con este equipo Iván Otra vez intentó Pues miren este canastazo Un canastazo de hombre que metió Iván ahí Llegó el hombre que yo estaba esperando Que era Robert ¿Qué hizo Robert? Exacto, no hizo nada No hizo nada Robert Pues jugó uno de los peores juegos que yo lo he visto jugar Aquí está Wilber Que algo que me llamó la atención del manager Fue que sacó, dejó a Wilber banca Wilber uno de los mejores encestadores de tres del torneo Lo dejó banca Pero sin embargo los azules no le hizo falta al principio Kenny tuvo un juego decente Él siempre juega bien Hizo su aporte Aquí Oliver que tuvo un juego excelente Yo me lo sorprendí con Oliver Oliver metió buenos canastazos cuando se necesitaban Y defendió el hombre El pastor, Oliver Pastor Willy metió como 25 puntos La defensa de los grises no existió Y como le dije, miren a Robert ¿Qué hizo Robert? Robert no hizo nada Se desapareció Así como ese tiro que él falló Varios intentos más a largo Pues también se voló Parece que está fuera de forma No está en timing Les recomiendo a Robert que por favor Se pongan en posición con 2 y 0 Los azules 1 y 1 Los negros 1 y 1 Y los grises Están en el sótano Y van a estar metiendo sus puntos Pero está como Víctor Liz Mete 47, mete 50 Y su equipo no está de nada Robert necesita ponerse la pila Su front Necesita ponerte 2 baterías Porque con tu defensa no se va a ganar Necesitas meter más puntos El equipo negro que jugó excelente el primer día Desastroso totalmente Brahma por el suelo Un jugador que viene de la banca Y necesitan ellos Esa chispa De un jugador de la banca Como Brahma Eso fue todo Por el análisis de hoy Por favor Te voy a pedir que me sigas En mis redes sociales En mi Facebook José Fabián Junior Y te suscribas a mi canal Por favor La Liga Bolsa Será hasta la próxima Y otro video De la Liga de los Patrones No voy a cambiar el intro Derrumpiendo Por favor Caramón People won't let me record a video